Música No soporto a las niñas que todas las canciones le recuerdan algo Que se cree que soy drogadizo porque llevo unos zapatos raros Yo nunca he sabido vivir nada bonito Soy un chico muy tímido Si me voy de bronca por las noches me quedo dormido Me despisto fácilmente y parezco entristecido Me encantan los guateques tocar el clarinete Y no me pierdo el libro bordo de Petete Bailar con nosotros acá De vergüenza Quiero una sonrisa para esa niña de la treza Ya sé que solamente son sin vergüenza Pero deja que las niñas se acerquen a mí Música Olvídate de tu manta alante Y enrollate con la de alante Ahora mismo fuera de esta sala no hay nada importante Y quítate los guantes Fuera ese abrigo No te preocupes Estamos contigo Nunca digas frases demasiado trascendentales Curiosea busca Pega tu nariz en los cristales Cuando estés muy solo Respira el aire hondo Y vive Música hasta el fondo Bailar con nosotros acá Bailar con nosotros acá De vergüenza Quiero una sonrisa para esa niña de la treza Ya sé que solamente soy sin vergüenza Pero deja que las niñas se acerquen a mí 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 Gracias por ver el video.